como están gentes de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal yo les traigo el hack de Pou para tener dinero infinito ya les enseñé el Discord yo les voy a enseñar el de Pou para que ya saben que usa ustedes voy a igual enseñarles hack a ustedes para que aprendan a tener cosas no para que aprendan a tener cosas si es que necesitan el juego en Clash Royale pero lo que pasó es que puede ser que algún día suba un vídeo haciendo esto ok ok así que mejor enseñemos el menú de patches a crear el chip igual como el primer vídeo vamos a aplicar el tercero y intentamos recopilar la aplicación ok chicos vamos a esperar y nos vemos después chau chau ok chicos ya que les haya funcionado vean que dice padrón de número 1 correcto número 2 correcto pues van a ir al archivo ok chicos ya que había mucho huella porque me olvidé está haciendo algo van a apretan aquí donde dice Pou apretan desinstalar e instalar está seguro que no mentira dice Pouso desinstalar apretan ok y apretan aquí miren instalar instalando Pou instalando Pou como ven eh se está indolando realmente es muy fácil pero fácil eh muy muy fácil jugar este juego o sea pff tío fin vamos a instalar ok se va la zona eso es donde grabar esto ok ahora sí puedo cargar y ah ¡Ando! 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 Ok chicos, vamos a esperar mejor y vuelvo a lo que termine, la instalación. Ok chicos, ya que se ha instalado nuestra aplicación, ¡Ah! Aprender a abrir. ¡Ah! ¡Ché! ¡Ché, ché, ché, ché! ¡Ché, ché! ¡Ché, ché, ché! Puse tu mascota alienígena que le encanta comer y jugar, no me importa porque... Ustedes van aquí y dice, dos mil monedas. Al lado le les a diez cuatro mil, eso, eso, eso. Y ustedes alienígenas, cualquier alienígena. ¡Yo quiero! ¡Oh, espérame! ¡Yo quiero! ¡Ciento veinticinco monedas! Aprender a comprar de repetición y sí. Y ya tiene sus cien, o sea, doce millones, ciento veinticinco mil monedas. Doscientas monedas, ya tienen. Literalmente, es juego, es muy fácil de conseguir esto. ¿Ven? Fácil, pero fácil. Y después... Pueden, no sé, literalmente, comprarse cositas. Ponte tú. Ahora hay que limpiar a este cabeza de coco. Ya, ok, ya, tío, pero cómo si este... ¡Ah, tanto champú! No, no quiero compartir, tío. ¿Cómo voy a compartir? Ok, y luego la van. Ajá, tío. Ponteo, que me carga esto, era un video para YouTube y me terminan haciendo esto como una mascota. O sea, van a tienda y comprar, ponte ustedes, fútbol. Equipos así, y tú dices, ¡pero si esto vale un montón! Y me compré una bola, así, de última vez. ¡Bárselo no me voy a comprar! Y me la compro, ¿ven? Ponte ustedes, me voy a comprar... El... El... Un traje, ponte ustedes. ¡Qué animal, yes! Se ve bien kawaii con el pandita. Pero pandita blanco y negro, no más, pues. Quiero ser adulto ya. Ok, ya nuestro po se des... Y literalmente puede tener todo. Wow, este juego me está, creo que el po me está yendo... Quiero tener money, quiero tener money, motherfuckers. Amarillo, negro... Amarillo, oro. Amarillo, oro, a ver. Amarillo, oro. Amarillo, oro. Y la tengo. Bueno, ponte ustedes. También pueden comprar... Trajesitos. Y... Diez. Camise, camisetas. Yo me iba a comprar de animales. Y ok. Ahí está nuestro monito. Literalmente ya es... Gigante nuestro mono. Ok chicos, yo espero que les haya gustado el video. Si ya saben que si les gustó pueden darle me gusta, suscribirse. Y bueno, y que puedo subir otro hack ahora. Pueda que grabe otro hack de dinero en este juego llamado... Shark... Shark... Evolution. Este juego, miren. Ok chicos, miren. Nos vamos a dejar cargando. Y ok chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les ha gustado pueden compartirlo, suscribirse. Un montón de amo... De amor a ustedes. Y bye bye. Cuídense. adjustments. O.